que vamos a ver a continuación, en algunos casos eran personajes anónimos que han tenido a través de este programa la oportunidad de probar lo que son capaces de hacer y eso que son capaces de hacer lo vamos a conocer no solo en el Perú sino se les abren las puertas del mundo Cristian Sotomayor estuvo las últimas 48 horas del programa Yo Soy, aquí la historia Porcentajes son como siguen El mejor imitador del Perú es Lo que usted verá a continuación es un recorrido de lo que el programa Yo Soy en vivo no pudo mostrar Las últimas 48 horas a la gran final de Yo Soy que paralizó al país entero Pero sobre todo sabremos quienes son realmente estos personajes que en menos de tres meses pasaron de ser simples mortales a ídolos de multitudes Bien hecho que haya visita, ya, muy bien hecho Ya, escúchame Un chop de tequila Ya, ese es un chop Un hombre quiere chupar ya desde el... ¿De cerveza? De los ensayos ¿Cómo hacían los vasos de whisky para llenar el pico? Se han juntado todos Va a terminar cantando querida Cuando al fin comprendas Que el amor bonito Que tuve contigo Reacciona al texto Vas a extrañar mis versos En los propios brazos De que esté contigo Bueno, ahí dando los últimos toques, ¿no? Para el dúo, para estar apto para la noche O sea, ya no, ya de acá ya no volvemos a la casa De las 10 de la mañana que estoy acá Doctor, más tarde quisiera acompañarte para que me cuentes realmente quién eres ¿Que quién era realmente? Bueno pues, él se llama Ronald Y es limeño y nació en un hogar más que humilde Entre cerros y caminos de tierra Hoy vive en Tacna junto a su esposa y sus hijos A quienes dejó de ver hace 3 meses Por venir a luchar por sus sueños Cuando él nació El ídolo que hoy lo ha llevado a la popularidad Tenía casi 20 años Y ya triunfaba en los escenarios Ronald creció en medio de mariachis con su padre Y desde muy pequeño Quiso ser artista Intentó ser payasito en las actuaciones de colegio Recitó poesías Pero cuando descubrió que podía cantar como su ídolo Su vida cambió Y cambió más aún cuando llegó a Yo Soy Amor eterno Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amor eterno 7-8-6-7-1-5-5-6-4-1-5-4-1-5-ayo-6-3-4-3-1-6-5-75-5-7-8-2-5-9-1-5-1-4-5-4-8-8-5-5-V-6-4-1-操z достаточно Bueno, ahora vamos a buscar a Amy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Otro abrazo más rico. ¿Cómo estás? Bien, bien, saliendo de las clases y de practicar mi tema y el dúo que hoy día nos va a tocar. ¿Puedes adelantarme un poquito o no? Todo lo que hago, lo hago para ti. No, 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 no. Lo más king realmente eres. Yo soy Annie Rodríguez. Mi vida es la música y mi familia. Ella tiene 24 años. San Miguel es el distrito que la vio crecer. Cuando ella nació, su ídolo tenía apenas 3 años y al igual que Amy Winehouse, lo primero que soñó fue ser cantante. Cuando era adolescente, solía cantar los temas de esa alodinense de voz prodigiosa que ganaba Grammys y que era alabada en todo el mundo, pero que las drogas, la anorexia y el alcohol la consumían. Cuando ella logró imitar a Amy casi perfectamente, su ídolo murió. Era el año 2011. Un año después, decidió resucitarla en Yo Soy. Yo soy. Y vamos a buscar a Ramiro. Vamos, brother. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Pero preparado? Más la garganta ahorita. A todos los tocó y ahora estoy con la gran hinchada, las amigas, las amigas, las amigas tengo así. Voy a meterme un rato, voy al doctor para que me ponga una inyección. La última vez que lo vi, nos estábamos en una mesa cheleando viendo un grupo tocar en Arequipa. Está bien, claro. Ramiro tiene una banda en Arequipa. En ella toca con su hermano, su mejor amigo. Con ese grupo ha recorrido varias provincias del país. Cuando Ramiro nació en Arequipa, era finales de los 80. Y Kurt Cobain empezaba a crear el hit mundial que daba inicio a la movida grunge. Como muchas grandes estrellas del rock, Cobain se vio inmerso en las drogas y la heroína. Y en 1994 fue encontrado muerto en su casa. Se había suicidado en el mejor momento de su carrera. Ramiro apenas tenía 6 años. 18 años después, él decidió revivir en Yo Soy a ese artista que hoy es recordado como una de las mejores voces de toda la historia del rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer lo que es la academia, lo que es la gente, lo que está con nosotros. Ella es Raisa. Yo lo maquillo, le pongo los lentes de contacto. Por aquí es toda la gente que nos ayuda. Aquí está Nayita. Nayita. Hola, 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 hola. Por aquí está Karencito Schwartz. Hola, ¿cómo está? Oye, ¿y tú? Estoy reportero. Me estás robando la chamba. Estoy reportero. Me estás robando la chamba. ¿Qué te has creído, Corco? ¿Qué te has creído, Corco? Muy bien. ¿Qué es la amiga Maricarra de Marín? Bien, qué lindo. Ahora te vas a hacer reportero. De Punto Final, excelente. Un beso para todos. Y por acá nos vestimos, por acá nos cambiamos, si no hay nadie. Por aquí y por ahí arriba también. Ahí tenemos a Juan Gabriel. ¿Qué puede decir a la gente de Punto Final? Bueno, bueno, que vamos a darnos todo por completo y vamos a quedar tres, así que fuerza con todos nosotros. Arly. ¿Es verdad que eso de que lo que se ve no se pregunta? A veces. La gran Emmy White House. Quiero agradecer por todo el apoyo que me están dando y que llegue hasta mañana, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, contento, tranquilo, calmado, esperando que suceda lo que te... ¡Hola! Mira, qué suerte. ¡No! 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 Dios mío. ¿Cómo estás, brother? Rastafari, muy bien, oye. Rastafara. Espera, ¿esto es tuyo de verdad o es peluca? Esto es de verdad, hermano. Años de vida. A ver. Y se mueve. Rastafari. Y en la mamita del programa. Escucha, escucha. Estás leyendo la mente, ¿eh? Hermana, ¿cuántos mides? 1'7'8, sin tacos. Dios mío. Sin tacos. ¿Y cuántos tacos? 1'90, casi. Faltaban dos minutos para empezar y en el camino me encuentro con los padres de Ramiro. Vinieron desde Arequipa junto a sus otros hijos para animarlo. Muy contentos, felices de llegar hasta la final del programa. Y yo creo que de aquí en adelante Ramiro va a continuar con su proyecto que tiene y yo creo que le va a ir muy bien. Mi hijo tiene mucho talento. Para mí es lo máximo, es lo mejor, es lo más lindo que me ha pasado en la vida y es mi adoración. Cuando Ramiro le dijo, quiero ser músico, ¿qué le pasó a usted por la cabeza? Ah, no, pues lógico, de todas maneras uno se opone, ¿no? Porque uno quiere que su hijo sea, pues, un profesional, ¿no? Que sea algo más. Pero después, después con la que iba pasando el tiempo, ya no se nos da cuenta de que los chicos tienen que hacer lo que deben hacer y lo que les gusta hacer. Hijito lindo, que sigas adelante, ya sabes que te quiero mucho, te adoro y que vas a lograr tus sueños. Era la hora de Juan Gabriel. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecer, mi amor, todo lo que me has dado. Abrázame muy fuerte, amor, abrázame. Abrázame, abrázame y abrázame. Muy fuerte. El jurado quedó atónito ante su interpretación. Sus admiradores lo colmaron de aplausos, pero nunca más que su madre y su hermana. ¿Qué te pareció la interpretación? La gente se quedó muda aquí. Muy emocionante. Estuvo a punto, hizo vibrar al público y hizo lo que él sabe hacer, cantar. ¿Qué te sientes por tu hijo? Admiración, respeto y mucho orgullo, por supuesto. Hijo de mi corazón, te amo con todo el alma y que Dios te bendiga. Los cuatro dieron lo mejor. Los cuatro dieron lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero uno tenía que irse. Y el menos votado es... Alex Lora. Le pido que dé un paso adelante. Señores del jurado, en este momento ustedes deben deliberar si van a utilizar o no su comodín. El jurado está deliberando si es que le dan una oportunidad más a Alex Lora o no. Fernando, lo escuchamos. Difícil, difícil también para nosotros. Porque como tú dijiste, son excepcionales. Pero la decisión del jurado se respeta y se acata. El jurado ha decidido no utilizar el comodín. Mónica, no te vayas. ¿Acompañando? Vale. Nada, si ya me votaron, que entre los cuatro mejores de todo el Perú. En la segunda parte de este reportaje, las 24 horas previas a la gran final. Y toda la fiesta que llevó a las afueras del set a más de 7000 almas para celebrar con el primer ganador de este show de Yo Soy.